¿Cómo están chicas? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. Una bocina. ¿Cómo están chicas? Mire, el día de hoy yo no le estaba grabando vlog, no le he grabado nada el día de hoy, pero quiero grabar para mostrarle estas cositas. Son pocas cosas que yo he comprado para navidad porque acuérdense que yo le dije hace unos meses que yo estoy ahorrando chicas, entonces yo me dije a mí misma, yo no voy a comprar nada, pero nada y después me acordé, pero bueno, pero tú quieres poner el arbolito este año con verde y entonces sí chicas, como quiera hay que comprar. Le voy a grabar estos clips para dejarlo aquí y le continúo el vlog mañana chicas porque aquí es de noche, sí es de noche y déjenme mostrarles lo poco que yo compré. Yo le grabé un vlog a ustedes en Ochoa ayer, sí, yo me encontré esto en Ochoa chicas, miren, déjenme mostrarles. Yo fui a buscar las velas verdes porque esas velas no aparecen, no aparecían en ningún lugar. Chicas, miren, ya ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? Y desde que yo la vi, estaba en la parte de atrás. O sea, me veo completa. Hay algunas cosas que la voy a poner rápida para que no se haga tan largo esto. Miren, chicas, qué bonita. Y solo había esa. Miren, a mí me encantó esa calabaza desde que yo la vi. Yo la voy a envolver porque ustedes saben que eso no es para ahora, que eso es para guardarlo. Entonces le voy a poner esto rápido. ¿Dónde estarán las velas? Déjenme ponerlo por aquí porque eso yo lo voy a guardar. ¿Dónde están las velas? Ay, hace una calor. Ah, aquí están. Aquí están las velas. ¿De qué color ustedes la ven, chicas? Yo la veo verde. Yo fui a buscar esas velas. Yo le dije que le estaba grabando vlog. Eso fue ayer. Estaba grabando vlog, pero probablemente ustedes vean este vlog antes que ese. Sí, porque te voy a demostrarle antes de empezar a grabar. Miren, chicas, me encontré esto. Cuando yo lo vi, yo dije, no, mi amor. Déjame ver. Pero, ¿dónde fue esto? Estaba aquí en una punta de Ochoa, pero yo pensé que me había encontrado eso en otro lugar. El precio, no recuerdo, chicas. El precio de las velas. Tampoco me acuerdo, chicas. Yo se lo voy a, yo creo, yo creo que tengo la factura por ahí. Y esto lo tiene aquí pegado. Miren, chicas, 213 pesos. Estos son cascabeles. No sé si lo corten y lo voy a poner en algo. Ay, mis lentes. Ay, ahí hay las velas. Espéreme, chicas. Si se me rompe y me da una cosa, porque yo bajé para allá. A esto nada más. A Ochoa. Déjenme mostrarle esto para quitarlo. Miren, chicas, este ángel fue en la sirena. Creo que fue solamente eso que traje de la sirena. Yo fui a buscar a ver si encontraba una cinta y qué más. Y unas ramas. Porque yo no tengo planeado ponerle ramas al arbolito. Y yo pensé, digo yo, pero déjame comprar algunas ramas por si acaso, porque uno no sabe cualquier aguaquito que quede por ahí. Ramas, ¿dónde, chicas? Ramas en ningún lado. Solamente la que tienen los arbolitos, que tienen dos todavía puestos ellos. Ahí yo le dije a uno de los muchachos que yo le pregunté por algo, no recuerdo qué. Y yo le pregunté a un muchacho el precio de eso, chicas. Costaba, creo que costaba 900 y algo y estaba con un descuento. Con un 20%, un 30, no recuerdo. Me salió como en 600 y algo. Le pregunté, no. Le dije, aquí como que barrieron, como que cogieron una escoba y empezaron a barrer. Dice él, ¿cómo hace? Digo yo, sí. Porque hace una semana esto estaba full de todo. Aquí había. Ah, esta ramita también la compré en Ochoa. Creo que fue 189, 179. Por aquí lo tienen. Cogí una sola porque yo la quiero para partirla y ponerla. Sí, la necesito para el área del café en la cocina. Para... porque no se vea tan rojo. Y esto es para la falda de... del árbol. Miren. Porque yo no he encontrado blanca. No he visto con dorado, ni blanca con dorada, ni blanca. Solamente roja. Déjeme ver. Roja. Sí, roja que he visto. No he visto de otro color. Esto es para... para entrar las bolas ahí o las esferas. Y estos son cintas. Miren, de terciopelo. La blanca y la otra no. Y ese es el leile, chicas. Es un moñito. Y yo me encontré ahí en una mercería. Estos son unas cosas para... aquí, para algunos materiales que hay aquí. Déjeme poner... ok, eso se puede quedar así. Y esto... lo estaba buscando hace mucho, chicas. Miren qué bonito. Esto es terciopelo también. Miren. Qué bonito. Y este es el verde que yo quiero. O quería, ¿verdad? Y miren por aquí cómo son. Este lado no me gustó mucho, pero yo creo que ellos son 18 por 18. Me parece. Y súper barato, chicas. Yo compré cuatro. No me pregunten dónde porque no me acuerdo porque he ido a varias tiendas buscando cosas. Yo sí sé que fueron baratos, chicas. Sí. Eso sí yo sé. Esto fue para Leila. Eso es un organizador. Miren. Así. Y yo le había dicho hace mucho que quería comprarlo. Dice que tiene 24 compartimentos. Yo me traje uno para ver si esto entra súper bien en la gaveta. Vamos a ver. Entonces, esos cojines. No. Forros. Estos, chicas. Yo lo voy a usar con estos. Miren. Yo creo que se lo había mostrado una vez a ustedes, pero yo no lo he usado. Estos son de casa cuesta, pero tampoco son del año pasado ni de, no son ni de este año ni del año pasado. Pues sí, miren qué bonito. Miren. Tiene verde que me va a ir muy bien con esto. Ah, no, no. Eso son las botellas de Dumeque. No sé cómo llegaron aquí. Las botellitas de... Ay, pero yo tenía que mostrar ya lo de la sirena. Mire, esto también era de la sirena. Esas esferas. Mire, yo cogí dos. No recuerdo cuántas que trae, pero son muchas. Entonces, cogí esta también. Quería diferentes tonos de verdes, chicas, pero no. No, no lo he encontrado. Bueno, encontré algunas, pero bien sencillitas, en el navidón. Sí, en el... Déjame echarlo ahí. En el navidón que yo fui, porque una de ustedes me dijo que fuera, que había muchas cosas bonitas. Yo fui y ahí encontré algunas esferas. Déjame ver. Vamos por partes. Yo no quiero que se haga largo. Esto fue en el navidón, miren. Para combinarla con las otras verdes. Miren, combino solamente dos cajitas de esa. A ver. Y dos cajitas de esta. Miren, chicas, qué bonita. Pero no quise coger mucha de esa, porque yo pensé que este verde se puede ver del mismo color de las ramas del arbolito. Yo dije, ahorita se pierde en ella y en el arbolito. Entonces... Ok, las extensiones. Yo cogí en esta tienda cinco fueron... Cinco. O cuatro. ¿Cuántas cajitas hay aquí? Aquí hay cuatro cajitas. La sirena fue esto. Esto fue de la sirena. Yo no me acuerdo, chicas, si eso fue de la sirena. Miren. Oye, están doblados y todo, porque yo estaba haciendo mi arreglo. Y... Mirando cómo iba a quedar. Estas también, estas vinieron así dobladas. Estas dos verdes se las tuvimos que quitar a uno de los árboles de la sirena, chicas. Miren. Miren qué linda. Qué bonita, chicas. Miren. Bien bonita. Miren. Me gustaron mucho. Entonces, yo cogí estas blancas. Cogí solamente tres blancas de estas. Estas flores, chicas. Miren. Porque luego que yo estaba ya cogiendo las que me gustaron, yo dije, pero ven acá. Yo tengo flores blancas del año pasado, mi amor. Sí, yo tengo flores blancas, así que no voy a coger más. Déjame con estas tres nada más. Tengo muchas flores blancas del año pasado. Pero... Miren, chicas. Son bien bonitas. Como les dije, yo solamente compré pocas cositas, chicas. Ah, esa cinta era de la sirena también. Esa cinta es de la sirena. Pero esa cinta la cogí yo hace mucho. Eso fue como en octubre, chicas. A principio. Y esto es una instalación. Es de Ikea. Mira. Estrellitas. Yo no las he usado. Porque era para usar el año pasado. Y yo no... Bien bonita, como de estrellitas. Yo no las llegué a usar. Cogí dos de estas. Miren qué bonita. La que vieron en el video de Casa Cuesta. La vieron, estas esferas. Que primero yo había cogido... Creo que eran ocho de estas. Y luego cuando... Porque son un poquito blancas, miren. Pero realmente no son blancas. Sino como otro colorcito. Cuando yo vi las blancas, de verdad, como yo las quería blancas, entonces yo las cambié. Miren. Estas fueron. Yo sé que algunas de ustedes no la vieron. No saben. ¿Cuáles cogí? Esas fueron, chicas. Miren qué bonitas esas esferas. Ay, Dios mío. Yo no le he vuelto a decir los precios. Se me olvidó. Si tengo alguno de esos precios, se los voy a dejar. Estas cotaron 245 cada una. Miren, chicas. Bien bonitas. Déjame ver. ¿Cuántas cogí? Tres. 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 Seis. Siete. Miren qué belleza, chicas. Estos también son de Casa Cuesta. Yo estaba buscando realmente, desde el año pasado, unos renos bien bonitos, chicas. Que valieran la pena. Miren qué belleza. Qué lindo. Esto fue... No me acuerdo, pero... Era como 1,080. Una cosa así. Miren qué bonito. Miren el otro, chicas. Qué bonito. Qué bonito. Este fue 1,535. Entonces el otro fue 1,080. Que este era el que yo pensaba que estaba en descuento. No sé por qué yo pensé eso. Ay, muchachos. Yo recuerdo que le dije al muchacho, mira, por favor, envuélveme eso, como si eso es para tu casa. Sí. Y el se solucrió. Y yo envuélveme eso muy bien, por favor, cómene papel doble. Sí. Chicas, eso fue todo terminando, porque yo me llevé una mesa para allá. La mesita que, como de escritorio, que yo compré para mí hace mucho tiempo, yo la tenía en esa habitación aquí de doblar ropa. Pero yo me la traje hoy para acá porque yo tenía esta mesa hace unos días llena de cosas. Llena, llena de cosas, chicas. Yo les probé acá. Yo no puedo seguir viviendo con esta mesa llena de cosas. Así, hasta que yo te vaya a decorar porque yo no he decorado nada, chicas. En el área del café porque puse algunas cosas para ver qué tal. Pero no se va a quedar así. Entonces, yo dije, no puedo seguir viviendo con esa mesa así. O en la mesa que uno usa para comer, para sentarse a comer. Así, con tantas cosas. Entonces, me traje esta mesita para acá. Yo les voy a mostrar ahora. Y ahí las tengo con cosas de las que yo tenía aquí en la mesa. Yo voy a envolver esto otra vez porque yo no voy a poner esto todavía. Bueno. Voy a dejar esto hasta aquí, chicas. Les voy a mostrar ahora la mesita que les dije con las cosas que tengo ahí. Vamos, chicas, para acá, miren. Miren cómo está la mesita. Reguero, reguero, chicas. Miren, cosas que yo voy a usar. Ya ustedes saben. Ah, este reno son dos de estos. Estos son los que Patricia me me pintó, me había pintado, chicas. Que yo lo usé el año pasado. De este tengo un grande también. Como el que yo le mostré que tiene que como un par. Sí, bueno, ahora sí la voy a dejar. Nos vemos, chicas. Gracias por acompañarme, chicas. Continuamos mañana Dios mediante. Chicas, buenas tardes. Mire, por aquí está el chocho peleando que el café se le está enfriando. Que qué sé yo. ¿Qué? Mire, chicas, aquí está mi cafecito con leche. Y el tuyo también, pero el tuyo tiene leche de qué? De almendra. De almendra, sí. Bueno. De almendra, almendrada. Hola, chicas. ¿De qué? De almendra, almendrada. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice, ¿qué buenas? Buenas. Y yo me quedo viendo un besito así. Y ella se hace alemanita y ella se muere de la risa. Déjame un idea, una sugerencia. ¿Para qué? Para ver qué hacemos con Rayón, porque está en la habitación de colores. Corazoncitos, rayitas, bolitas. Vamos a tener que pintarlo ese cuarto. Yo dije que voy a coger dinero de él, que lo de él, pero estaba para comprar la pintura. Dile eso a él. Ay, se puso como un ají, me dijo que él no. ¿Tú le dijiste? Que él no. No, eso era mi responsabilidad, pues la tuya tampoco es pintada para él. Exacto. Déjeme poner de ese aquí, espérese, porque no, el plan no es mostrarle la sala completa el día de hoy, porque ya la tengo casi decorada, chicas. Tengo muchas cositas puestas allá. Entonces, mire, eso que ustedes están mirando allá en esa mesa, eso es un reguero que estamos sacando Chocho y yo de esa habitación que está allá atrás. Entonces, por aquí andamos, no estamos grabando vlog el día de hoy, yo solamente quiero pedirle una opinión para ver cómo me va quedando mejor para decorar mi sala para Navidad y para compartirla con ustedes. Mire, chicas, déjenme buscar el arbolito, espérenme el otro. Mire, chicas, el año pasado yo puse este señorito aquí. Espérenme, déjenme quitar las velas. Yo puse este señorito aquí. Ahí está cerrado porque, como le digo, no sé si lo voy a usar o no, los dos. Entonces, yo lo puse ahí, ese de ese lado, algunas se van a acordar y el otro lo puse allá. Entonces, yo abrí este porque tengo plan de ponerle una instalación. La compré porque ya no tenía. Este lo abrí, chicas, para ponerle la instalación. Pero mi duda es, y le quiero pedir la opinión a ustedes, qué ustedes piensan. Yo pongo, chicas, este año otra vez, los dos arbolitos ahí, con esto, mire, estos son mis renos estrella, que yo estoy, como ustedes saben, estoy enamorada de mis renos. Ya ustedes lo acaban de ver en los primeros clips de este video. Entonces, no sé si dejaros los dos arbolitos, chicas, miren, ahí, abierto, ponerle a cada uno una instalación, poner los renos ahí y estas velas, no sé, como así, tal vez, poner los renos más para acá, así, y entonces sacar ese ángel y este, quitarlo de ahí, esa cinta roja, chicas, obviamente se va, porque yo no estoy usando rojo en la sala. Entonces, ¿cómo que se llaman los renos? Él se llama Julio y ella es Julia. Ella se llama Moniquita la Blanca y él se llama Verde y ellas se llaman Largas. Las velas se llaman Largas. Ajá. Yo digo que nada más dejen, haga así, como en los oídos, así, ¿qué sabes que mi hijo es tóxico? ¡Ah! Entonces, yo quiso esto y dejo esto. Ah, lo que Jackie me dice, chicas, es que deje esto, así fue que yo lo puse primero, Chocho, ¿eh? Yo esas, ¿cómo es eso? Ángel, lo traje anoche para acá y este hoy. Ajá. Bueno, tú viste que el blanquito chiquito no estaba ahí. Yo lo puse así, chicas, las velas nada más, los renos y un solo arbolito. Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes? Mira, tráeme mi arbolito otra vez. Chicas, ¿qué ustedes piensan? Denme su opinión ahí. ¿Cómo lo dejo? Déjalo, do arbolito, con esto nada más. Claro, abierto, bien bonito, con sus extensiones. Oquito a largas y dejo el blanquito con los renos. Es que yo encuentro que se ve como muy peladito así. Menos es más. Sí, yo soy una de las que siempre pienso así, que menos es más, porque a mí no me gusta poner mucho tereque, las chicas lo saben, que a mí no me gusta poner mucha cosa, pero así me lo encuentro como muy peladito. Eso dos niños y eso dos renos dan más que bien. Chicas, déjenmelo aquí en los comentarios. Ya que tienes razón o yo, denme una idea, por favor. Con la go larga y un solo arbolito como yo lo hice primero. Como yo lo hice primero. Yo también quise poner aquí una, ¿cómo se llama guirnalda? Sí. Pero la que yo tengo no es para eso, porque es muy gruesa. Yo la puse, nada más hice un reguero, pero no me gustó. Bueno, chicas, la voy a dejar, déjenme en los comentarios, déjenme en su idea. La mía, la mía. La tuya, gana, la tuya, la tuya. Así, o con los abuelitos sin a larga, pero sin Juana, la blanca. Sin, ah, sin el ángel, sin los ángeles, tú dices. Bueno, chicas, déjenmelo en los comentarios, por favor, y la voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy es día sábado. Y de los hasta caña, denlo live, den su comentario ahí, ¿eh? ¿Cómo es, chucho? Ya te están viendo por el espejo. De los hasta caña, déjenlo live, den su comentario. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja.